Señor Jane, soy la agente Teresa Lisbon, ¿quería hablar conmigo? Hola. Hola. El detective Elliot dijo que usted está a cargo de Ray John y su investigación. Es cierto, tomamos el caso de la policía desde mayo. ¿Qué es lo que pasa con la investigación? Es una pregunta compleja, señor Jane, y estamos un poco ocupados, tenemos otro caso. ¿Quisiera volver algún otro día? Sí, puedo esperar, le juro que esperaré. Es poco práctico, no tenemos dónde pueda estar esperando. Si quiere usar esa silla. Lo lamento, es política. Claro. Política. Luego llame para que nos veamos en cuanto sea posible. Disculpe, debo salir. Sí, no hay problema, voy a esperarla afuera y... Señor Jane. No, descuide, es un lindo día, estaré afuera y... Si vuelvo en tres horas, estaría mejor. ¿Seguro? Gracias. Oye, Steve. Sí. ¿Podrías acompañar al señor Jane hasta la salida? Claro. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué cosa? En edad y experiencia supera a la agente Lisbon. Debió haber hecho algo muy malo para que promovieran a una mujer de esa edad y no a usted. ¿Quién le dijo? Su temperamento. También su carácter. Por eso ascendieron a Lisbon, ¿cierto? Porque era nueva y nadie más trabajaría con usted. ¿Qué rayos haces, Janigan? Jefa. Te dije que lo llevaras a la calle, no que lo golpearas. Lo siento, ¿sí? Perdón, enloquecí. No, 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 está bien, está bien. Fue mi culpa, fue mi culpa, en serio. Lo provoqué, perdóneme. Dios, Janigan, trae un poco de hielo. Estoy bien, estoy bien, en serio. No, no fue su culpa. Hice que estallaras. Él debería comportarse como un profesional en el cumplimiento de su deber. Aquí por hielo, venga. Arriba. Sí. Teresa Lisbon es un lindo nombre.